Ahora bien, le pregunto, ¿Usted quisiera ser mi pareja? ¿Nos está diciendo en serio o lo está diciendo solo porque está en la cámara? Uy, eso ya suena bien pesadito. Te lo hubiera dicho tal vez así como me lo está diciendo, si usted tuviera alguna. Como ya no está aquí, usted ya es así muy normal. ¿Sabe lo que yo le dije cuando estaba, porque nos estábamos reclamando cosas allá? Ajá, es que sí había reclamos, sí, yo sé. Entonces yo le dije a él, ¿por qué tanto tiempo estoy yo en el canal? ¿Y por qué nunca me dijo de verdad que yo le gustaba y que no sé qué? Oye, pues, es que yo aquí no le podía decir nada de eso, porque aquí era mi compañera. Yo lo sé, pero ¿qué le costaba hacer sincero conmigo y decirle si me llama la atención? No, no. Este chisme está bueno. Ey, papu, ¿dónde están quemando la pupusa? Espérame, pongo la pausa, voy a bajar la violera. ¿Está saliendo del fonses? ¿El fonses? ¿Por qué le costaba decir veces en el canal o veces en el otro? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo creí que yo aquí que no se podía. Ajá. Ah, pero voy a hacer ilusiones y bandas, más así como soy yo. Ah, sí, este Julio, sí, con las claves. Este sí con las claves como la Wendy, mira. Ay, papá. ¿Cómo, mamá? ¿Vos no conocés a Julio con las claves? Es tan meloso, tan... Es que vaya, ¿sabe qué lo tengo yo? Siento que doy la mejor versión de mí para recibir prácticamente a mí mismo o algo así. No es todas las relaciones, Julio, pero ajá, pero ajá. Yo quiero escuchar a mí. La respuesta. Vaya, este... Antes de que le responda a la Bessi, te voy a dar una mala noticia, quizás para vos, Julio. Ajá. Vaya, vos decide que a la Bessi no te le sincerabas porque aquí no se podía, porque vos respetá la regla, para definitivamente. La respetá, Julio. Sí. Entonces, obviamente aquí no se puede una relación formal. Ajá. Vaya. Entonces, esa fue la razón por la cual vos le dijiste a la Bessi... O sea, no le dijiste a la Bessi y nunca le fuiste sincero así. O sea, sí le tirabas, pero no tan así como ahorita que le estás diciendo quiero todo contigo. Ajá. Vaya, antes que la Bessi te responda, te voy a decir que lamentablemente para vos, la Bessi hay muchas prioridades que regresa al canal. ¿Y eso quiere decir qué? ¿Eso quiere decir qué? No. Ay, va a llorar Coco, cama. Ay, Coco quito yo, Coco. No, no se puede porque es muy bien. Eso, sí, mazo, primo. Siento que un muro me atraviesa así, bebé. ¿Y por qué? Ay, ¿por qué? Porque aquí no se puede. Ama, ahora entonces que se salga Julio y que la Bessi le tiran. Ajá, si la Bessi regresa, vos te salís y... Y la Bessi que le tiran, vos vos a ella. Yo por ti no voy a estar a la luna si esa es merecida. Me voy, me entrego y me voy, de gilo. Sama, me voy, me entrego y me voy, de gilo. Así que, ajá, hoy le puede responder, Bessi. Ajá. La pregunta de Julio. Qué rico. El Yindo y la Yinda regresaron. Es una pareja de antaño aquí en el 4K. Hace años, me acuerdo que yo me le encaramaba a Julio. Y yo quería que Julio quiera mis pies. No, es que la Bessi, la Bessi, la verdad que... Yo siempre le he dicho a la Bessi, mirá, ya vos te interesa Julio, te importa Julio. O mirá a Julio con algo más. Y me decían, no, ¿por qué? Es que yo veo que a Julio no le soja indiferente. O sea, a Julio la molestaba. Ella lo abrazaba, le decía, mi Yindo, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Y así, este, bien así pues. O sea que, a pesar de Julio como es Julio, que sabemos que a veces se hace la víctima. Y ella anda con su carita y todo eso. Pero la Bessi, la Bessi nunca le ha dicho como que, mira Julio, así va. Que mira yo, con vos me caes mal. Y esto, así como vos a veces le decías a Julio que, ay, no, me caes mal y todo. No, la Bessi no, o sea, siempre ha tratado. Cuando anda mal Julio, la Bessi ha tratado de animarlo. Lo de decirle, Julio, su pareja de allá, eso de allá y así. Y siempre, o sea, nunca le ha sido indiferente. Pues siempre lo ha como que. Siempre lo ha apoyado. Ha apoyado, darle cariño. Sí, la abraza, la abraza, etcétera, etcétera, etcétera. Frijol con piña y queso. Toda fella. ¿Puedo sobar? ¿No está bueno? ¡Ey, hija, un pedacito! Una mordida, dele pey. No te va a caber la pucuzona. Está buena. ¿Dele pey? Yo quiero escuchar. ¿Primas? No, 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 no. Vaya, no, divulgate ya. No. ¿Yo me uno a tu reto? Aguanta. Yo aguanto. No aguanta. Bueno, que yo no lo voy a ver porque yo allá y usted así no bebe si comió. No, es que yo te dije. No aguanta. Yo aguanta. A veces me conoce, aguanta. Muchos seguimos a comer, cabrón. Sí. En aquellos tiempos hacía solo retos. Era yo el único. Yo me mantengo. Ajá, vaya. Entonces. Yo no le voy a mentir. Eso es lo más que será posible. Pero que nos vamos a ver las pupusas allá, porque es que están bien buenas. Mira cómo es. Mira la pupusa allá, bien rica. Después del respeto. No, no quiero que te quede el corazón ahorita. Escuché como empezó y... Mejor vamos a ver las pupusas. Vamos a poner mesa para hacer lo de los restos siempre. No, le va a partir el corazón a Julio. ¿Cómo, cómo, cómo? Para hacer mesa para hacer lo de los restos. Sí, 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 sí. Pero yo creo que nos ha borrado aquí. Ah, por la lluvia. En el queosco. Es que están buenas las pupusas. Yo no las puedo probar. Ni yo. No me había dejado que me vengan a matar en un ratito. No, no. ¿Cómo dice la canción? Acábame la vida de una vez. Decime, disuelo. No, ¿por qué? Ahorita venimos a ver la pupusa. No, venimos a ver la pupusa. Decime. Yo le acuerdo que después me voy a escribir diciendo que le diga, que le diga, que le diga. Sí, es que me tienes que decir. Me tienes que decir. Yo lo que quiero ver es a Chele haciendo pupusa. Nunca he visto a Chele haciendo pupusa. No, yo hasta ahora la primera vez. Nunca, jamás. A Choco viendo haciendo pupusa. Nunca. Con la piel ha hecho pupusa. Ay, está acostumbrado. Dijen que vos le enseñaste, yo no sé. La última vez en medio aprendí porque me puse a hacer tortillas. Me hallaban si estaba todo, pero porque yo quería aprender. Ah, ok. ¿De qué? ¿De las pupusas? ¿Ya están ahí ustedes? Ah. Miren, usted dijo que... Está más fácil. ¿Y eso de qué vos? Pupusa. No, vos ya la masa le echaron chicharrón también. ¿O por qué está tan amarillo eso vos? No, es que a mí se me revuelve un poquito. No, da chugar. La pupusa no chajén así vos. El molino las cojo. No, chugar, no. No, no las arruiné. No, la catalella que las haga, papá. Ay, la catalella todas en cura, ¿sabes? Como con de chancho las dejado de estar. Lleven aparte y siempre sigue con un pilo. Sí, ya. Con un pilo pónganle aquí de qué son. Estas son las tuyas. Ah, nadie te la va a tocar, va. Ahorita. Digo. Ahorita, no. Nadie te va a tocar la pupusa porque ya ni ese fue, va. No, ya me la toco. Vaya, ajá. ¿Cómo está aquí la cosa? La primera de chugar, viejo. No, no, eso le dije yo. Esa sí es buena pupusa. Tú ya es. No, yo. Esa está más o menos en la forma. Esa está muy reseca. ¿Esta cómo es esta? Es impasable, pero esta sí no. Esta tampoco. No sé de quién es esta, pero esta no. Ay, chele. Ay, chele. No, chele, que te enseñe bien a mi sobrina a jugar la pupusa. Hasta palmear la pupusa, jeba. Hola. Ay, está rica. Esta estaba echándola de nosotros, ma. Pero una renegadera que tenía. Es que no me estaba ayudando, calma. Y mire, y me pone a decir, ay, que estresada estoy por estar echando pupusas. ¿Cómo decía? Que estresada estoy. Pero una cara que tenía, bueno, chivo, ma. De estrés, ajá. Vine yo a los rodeos mazos y hechó tres pupusas, las últimas. Las hechó bien bonitas y ya terminé y todo. Y me voy para allá a guardar la temapa. Acaban de tirar dos. Y cuando salgo, viejo, echando pupusas con la cataleja. Hay que me ayudara para que te haga nada. Ya sé. ¿Y sabes por qué se puso chero? Es que, ¿sabes? Ella siempre quiere tenerte a la parte, papá. Eso es lo que pasa. No, quisiera. Y ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes que mi hijo temprano la Casey se acercó a mi va? Y me dice, me dice la Casey, mire la camisa de aquí anda el sapo, me dice. Ajá, le digo yo. No. Le queda perfecta. No jode usted, viejo. Yo no entendí la verdad, pero eso es lo que la Casey me dijo. No, a esta bicha el calor mío le gusta. A ver. Sí. Calor se llama. No, 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 no. Ay, el sapo yo me va a estresar porque... Ay. ¿Qué hice, te dijo? Ay, mire, de otro amor. Yo le digo, pues, que yo no sé qué. Yo ni he ido ni a dónde he hecho chamanes para que me sigan las mujeres. ¿Sabes usted qué es el día, ma? Que se cree la gran cosa. No, él le dijo, de la casa, ¿tú le dan chamanes o no? Es como a ustedes le dan paja. Sí, le dan paja. Hasta esta bicha veo que están dandole a la paja últimamente. Ay, de campana. Yo, ay, marica pipi, ay. Cama, y ahí mismo le dan paja paterna que es la frente y es la nariz. ¿Tú y vos? Horrible. No, no tengo ningún defecto. Dije, vayas. Ah, pero vos no te abrazas a nadie, vos. Y este es a tres veces y que no tiene ningún defecto. O sea, me refiero pues a... Grave, papá, cambiate la cara y te voy a creer que no tenés ningún defecto. Crees que es bonito. No, 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 no te rechazan. Miren, este es el pelo. Sí, viejo, póngale regla a este también. ¿Te lo quites? ¿Te lo quites? Sí, viejo, que lo quites y no lo quitamos los otros. Es que es al revés. Pues sí, cama. Ajá. Echando pupusa, segunda, solo porque me vio a mí padeando pupusa. Ah, pues voy a echar yo, dijo, que no estaba echando. El sapo, el sapo. Sí, el sapo no estaba haciendo nada. Me pedía nada, buscar otro teléfono de esto, por favor. No, por eso al chele lo puse. Ah, verdad, me creo que... Como cinco. Mira, ahí está allá afuera. ¿Cuánto lleva el chele? El dos va a echar. ¿Y vos cuánto llevas? Cuatro o cinco. ¿Y cuánto van a hacer? No sé, porque mire cuánto va el de esto. Ay, mamá, si yo les dije que hicieran poquito, porque ahora hay tanto frijol y tanto queso. Sí, si me sobran frijoles, no gano. Ah, es cierto. ¿Y queso también? Sí, queso. Ajá, hagan, mirá, ve. Hagan, hagan cabal, así como ustedes, hagan cabal lo que necesitan, porque ya van... Hasta la masa también. Ya he hecho las pupusas. ¿Han bajado ocho también? ¿Ocho por todas o ocho por todos? Ocho. Ocho por todas. Vale, está bien. ¿Vimos trece que salieron nosotros? ¿Trece? Y oquetas, hay unas grandes pailas que... No, te la regaron. ¿Va a sobrar chicharrón? No, eso lo guardamos al refri. Este sí ocupa. La masa suba, y las de piña exquisita. ¿Qué, sobró masa? A cualquiera que le sobre masa, llevenla allá, donde están aquellos. Vaya, está ahí. Hombre, Camila, no se... Camila, no se emocione, mamá. ¿De qué estaba aquí? Por eso ya no se emocione, guarde eso, ya, ya. No, hija, si hay un montón de pupusas, porque ya está haciendo para vos, viendo un montón ahí. Porque yo la iba a hacer una. Ay, es lo mismo, hija. Ya así se la te pillan. Estas no se pueden desperdiciar. Te tenés que comer esas más otras, cinco de las otras. Me refiero que las que ya están hechas no se pueden desperdiciar. ¿Qué las hacemos ya, viejo? ¿Cuál? ¿Qué están haciendo hechas? No, tenganla por ahí un platito aparte, después vamos a ir allá. ¿En quién? Nada, te ayudó. Nada, te ayudó. ¿Esa fue la que yo te dije que no servía, va? No, no la hice, esta yo le hice. Seguramente, pues sí, la que yo te dije que no servía para nada. No, esa es otra. Esta es otra. Dice tres yo. Y la que te dije que no servía para nada era esta, viejo. Pura masa, mira, viejo. Ah, es que no hay esto, mire, viejo. Era esta la que yo que no servía para nada. ¿Cuál es esa? Esta. Pero, ay, Dios mío, Chugar, alguna vez vas a saber vos qué es saber cocinar. Bueno, el huevo frito sí sé, porque la Camila les ha hecho. No, el tres lo he hecho yo.